Este documental se llama, como decía, Tierra sobre la Mesa de Pandemias Globales y Cultivos Locales. Entonces, un poco el inicio o el disparador de este proyecto es poder pensar, empezó en el contexto de la pandemia, para poder pensar la relación entre pandemia, ambiente y alimentación. Y a partir de eso, poder ir más en profundidad en cuáles son las causas de muchas problemáticas que vivimos, que tienen su raíz en lo ambiental, aunque no se las visibilice como tales. Y en ese sentido, poniendo mucho eje en la alimentación y en la soberanía alimentaria, en la desigualdad, en el acceso a nuestros alimentos y cómo el modelo productivo tiene o puede explicar en parte esta falta de acceso a los alimentos en un país que supuestamente produce alimentos para 400 millones de personas, pero donde la mitad de la población tiene dificultades en su nutrición. Este enfoque del documental tiene varios capítulos, tiene, bueno, uno de ellos está también como protagonista Guillermo Folguera, que está en este momento en nuestra universidad. ¿Este debate por dónde va? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el planteo que le van a hacer a los participantes de la proyección del documental? Sí, el documental tiene cinco capítulos, justamente es el viaje un poco de los alimentos desde la tierra hasta la mesa. Entonces cada capítulo aborda un eslabón distinto del proceso de los alimentos y esta tarde vamos a estar proyectando el primer capítulo que se llama Vivir en el Monte, donde fuimos con Guillermo a una comunidad campesina del norte de Córdoba a conversar con Silvia Sosa, campesina de estas comunidades y del movimiento campesino de Córdoba sobre su modo de vida, su modo de producir alimentos, la importancia de la producción de alimentos a nivel local, regional y cómo va a contrapelo del modelo dominante de producción también. Así que un poco vamos a estar conversando eso y en el marco de otros proyectos y redes que teje siempre la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria acá en Río Cuarto que está haciendo un gran trabajo en la parte educativa. Así que también va a ser parte de esta actividad la educación ambiental integral porque este proyecto tiene una parte vinculada con poder llevar la serie como recurso, incluidos otros recursos también, a las aulas y a espacios de educación no formal también. Gracias por ver el video.